Música Bien estamos de vuelta con más de la emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión Soy Enrique Suárez y es un gusto para mi poderles acompañar esta tarde en la emisión informativa de NBTV Vamos rápidamente a ingresar a esta hora a noticiaaldía.com Maduro llega a Azerbaiyán para promover la estabilidad en los precios del petróleo El presidente de la república Nicolás Maduro llegó este viernes a Bakú, capital de Azerbaiyán Como parte de la gira que emprendió por países productores de petróleo Con el objetivo de impulsar acciones que apunten a la estabilidad y recuperación del mercado de hidrocarburos En otras informaciones a esta hora tenemos Continúan averiguaciones contra hombre transgénero que explotaba a venezolanas en Panamá El venezolano Ricardo Alexander Leal Rodríguez ha aprendido el pasado miércoles por el crimen de la trata de personas para la explotación sexual Estaba solicitado luego de varias denuncias justamente de que se hacía pasar por transgénero y explotaba a venezolanas en Panamá En otras informaciones CPBEZ y Guardia Nacional Bolivariana controlan protestas violentas de estudiantes frente al Rectorado Nuevo de Luz En otras informaciones Juan Pablo Guanipa pediremos a la mesa de la Unidad Democrática revisar firma de presupuestos por alcaldes opositores El diputado de la Asamblea Nacional Juan Pablo Guanipa se refirió este viernes a la firma de los alcaldes opositores julianos al presupuesto nacional Recorremos el presidente de la República Nicolás Maduro había instado a aquellos gobernadores y alcaldes opositores a aceptar y firmar el presupuesto 2016 De lo contrario señaló no iban a recibir estos recursos y pues también manifestó que haría cumplir la constitución de la República Seguimos con más información a esta hora Canciller Rodríguez presentó el lanzamiento del plan de solidaridad con Haití ante la ONU La canciller de la República del C. Rodríguez presentó ante la Organización de Naciones Unidas El lanzamiento oficial del plan internacional de solidaridad con Haití propuesto por el presidente de la República Nicolás Maduro Seguimos con más noticias a esta hora Felipe González, suspensión del 20% es una arbitrariedad El expresidente de España Felipe González señaló este viernes que la suspensión del 20% de las firmas Para activar el referendo revocatorio contra el presidente Maduro es una nueva arbitrariedad En otras informaciones Conferencia Episcopal Venezolana pide evitar la violencia tras suspensión del 20% El presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Monseñor Diego Padrón Llamó este viernes a evitar la violencia y mantener la esperanza al ser consultado sobre la suspensión de la recolección del 20% A propósito de esta medida que dictó la orden judicial de paralizar justamente el proceso de recolección del 20% Distintos dirigentes opositores reaccionaron a través de la cuenta en la red social Twitter Vamos a ver cuáles fueron esas reacciones a esta hora Allí pues La dictadura le huye a la consulta electoral Matan referéndum revocatorio porque gobierno narco corrupto es una dictadura Otro tuit Simplemente no hay Estado de Derecho, es una dictadura Producto de un golpe de Estado continuado También pues se pronunció el gobernador del Estado Miranda Enrique Capriles Atentos por favor a acciones que se anunciarán hoy para todos los venezolanos y la comunidad internacional Ayudemos a informar También en la cuenta de Unidad Venezuela Atentos, este 21 de octubre a las 4 y 30 la Unidad Venezuela hablará al país sobre las recientes decisiones del Consejo Nacional Electoral El gobernador del Estado Aragua también señaló Admitida nuestra denuncia contra el fraude perpetrado por la MUD Se anula el proceso y se ordena cumplir con la constitución Seguimos con más reacciones a esta hora también Pues el gobernador del Estado Carabobo señaló El tribunal penal de Carabobo deja sin efecto la recolección del 1% de firmas hechas por la MUD al cometer fraude electoral Así que bueno, son las reacciones a esta hora Y más cuando el requisito del 1% fue aprobado por el CNE con el consentimiento de los técnicos y los miembros de las comisiones tanto del gobierno como de la MUC Suelen este tipo de medidas como las que han dictado los tribunales de 5 estados ayer de carácter penal actuando fuera de su competencia Medidas como las que dictó el CNE impidiendo el pronunciamiento de los venezolanos Medidas como las que se está dictando contra los dirigentes de la oposición Bueno, nos hablan de que en Venezuela no hay respeto de la constitución De que en Venezuela no hay división de poderes De que en Venezuela no hay respeto de los derechos humanos De que en Venezuela no se está valorando y respetando el derecho al voto Al ser consultado sobre la sentencia que prohíbe la salida del país del dirigente de la MUC Enfatizó que no hay basamiento legal para el tal dictamen Porque en su opinión lo que se ha hecho es solicitar un mecanismo constitucional Es abiertamente inconstitucional que se dicte una prohibición de salida del país A unos dirigentes de la MUC de la oposición Por el solo hecho de promover el ejercicio de un derecho constitucional como es el ejercicio del referendo revocatorio Ante este panorama indicó que es urgente que la oposición se pronuncie Y que la Asamblea Nacional llame a una sesión extraordinaria para abordar la situación Y activar la Carta Democrática Interamericana Reporta Luis Mogollón Bien, nosotros seguimos a esta hora repasando Noticias al Día.com Las informaciones más destacadas de este portal digital Jacqueline Faría No habrá revocatorio porque la justicia llegó con todo el peso de la ley Jacqueline Faría, presidenta de la empresa de telecomunicaciones, móvilnet Y ex jefa de gobierno del Distrito Capital Aplaudió la anulación de recolección de firmas y suspensión del referendo revocatorio En otras informaciones Mesa de la Unidad Democrática ofrecerá rueda de prensa a las 4 y 30 de esta tarde Para pronunciarse tras decisión del Consejo Nacional Electoral La Mesa de la Unidad Democrática ofrecerá una rueda de prensa a las 4 y 30 de esta tarde Para pronunciarse sobre la anulación de recolección de firmas y suspensión del 20% Catuche, la prueba de que la paz no es una utopía La luz de encendedor anuncia el preludio de la muerte Luego, el zumbido de las balas estremece la piel Puede ver esta información ingresando a Noticias al Día.com Seguimos con más información Rangel Gómez sobre el revocatorio No había forma ni manera de que el fraude continuara El gobernador del Estado de Bolívar, Francisco Rangel Gómez Aseguró este viernes que no había forma ni manera de que el fraude del revocatorio continuara Seguimos con más información A esta hora, Freddy Guevara aclaró que este jueves no hubo reunión entre el gobierno y la oposición El diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Freddy Guevara Negó que representantes del gobierno y la oposición se reunieran en privado este jueves En otras informaciones de Noticias al Día.com Jorge Rodríguez El referendo nació muerto por fraudulento y mentiroso El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, aplaudió la decisión de los tribunales del país Afirmando que hicieron justicia al anular el proceso de recolección de firmas del 1% en varios estados del país En otras noticias, Torrealba Sobre la suspensión del revocatorio No iremos hacia la violencia ni la sumisión Jesús Chubo Torrealba Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática Aseguró que la suspensión temporal del proceso para activar el referéndum revocatorio No demuestra que el gobierno quiera medirse en unas elecciones Seguimos con más información a esta hora Con cuánta felicidad estos vecinos de Villa Magisterial van a decir Ven a mi casa esta Navidad Liliana Hernández pide esperar posición oficial de la MUT y no tomar acciones espontáneas La dirigente política de Un Nuevo Tiempo, Liliana Hernández, aseveró este viernes que el oficialismo utilizó todos sus recursos Para detener la salida a la crisis En otras informaciones, Luis Caldera Alcaldías ya tienen asignado el monto del presupuesto 2017 Situado registra 413% de aumento El presidente de las asociaciones de alcaldes bolivarianos del sur El alcalde del municipio Mara, Luis Caldera Aseguró que en la página del presupuesto Pues pueden ver que las alcaldías ya tienen asignado el monto del presupuesto de 2017 Avanzamos con más información a esta hora En medio de la conferencia en torno económico y político venezolano Durante la celebración de los 70 años de la Cámara de Industriales del Estado Zulia, el economista y director de Data Analysis, Luis Vicente León Aseguró a la noche del jueves que en Venezuela no se realizarán elecciones de ningún tipo Hasta tanto no se llegue a un diálogo nacional Recordó que el presidente Nicolás Maduro no goza ni del 20% de aceptación del pueblo Considera que el país no se ha generado un estallido social Porque para ello hace falta algunos elementos Resaltó que de alguna u otra manera el gobierno ha neutralizado esos aspectos Sobre todo la reacción de los jóvenes quienes se ocupan de bachaquear en Venezuela En ejecutar algún tipo de revolución Así lo dijo en medio de una conferencia en torno económico y político venezolano Durante la celebración de los 70 años de la Cámara de Industriales del Estado Zulia Reporta Luis Mogollón A esta hora nosotros ingresamos a eluniversal.com Monseñor Padrón Suspensión del 20% es irrespeto a la voluntad del pueblo A pesar de que el presidente de la conferencia episcopal venezolana Monseñor Diego Padrón rechazó Pues allí puede continuar leyendo esta información Seguimos con más noticias Felipe González Para Maduro la democracia solo existe si se le da la razón En otras noticias CNE posterga hasta el nuevo aviso La recolección del 20% de firmas Millán Gobierno no busca solución al problema eléctrico Protesta de estudiantes Tranca la autopista Francisco Fajardo Ramos Ayub En el país no hay estado de derecho Con estas informaciones nosotros hacemos una pausa En breve estamos de vuelta con más de esta emisión informativa de NBTV A través de las pantallas de Somos Televisión Ya volvemos